Salud, mi nombre es Rafael David Agosta, estudiante de maestría en didáctica de la Universidad de Santo Tomás. Mis compañeros, José Luis Parra, Alfredo León Orozco y Marta Pérez Petro. Estamos en la institución educativa Augusto Espinosa Valderrama ubicada en el corregimiento de Santa Clara, a 45 kilómetros de la ciudad de Montería, margen izquierda de Río Sinú, zona rural y de difícil acceso, municipio de Montería. La institución cuenta con ocho sedes, con una población estimada de 780 alumnos. En la sede donde nos encontramos funciona la educación básica, secundaria y media, con una población estimada de 317 alumnos, que en su mayoría residen en forma dispersa. La planta física de la institución consta con 15 aulas distribuidas así. Una donde funciona la parte administrativa, la biblioteca, el kiosco vive digital. Y este que es el laboratorio de física y química. En estos momentos nos encontramos en el laboratorio de la unidad sanitaria. Aquí funciona la unidad sanitaria. Esto corresponde al espacio deportivo y recreacional. Como se ha podido evidenciar, la institución cuenta con espacios que propician el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, aún son insuficientes lugares que potencian la labor pedagógica, tales como la biblioteca, sala de audiovisuales, un polideportivo, la sala de profesores y la unidad administrativa. Un estudio desarrollado en la institución educativa en el año 2015 en el área de ciencias sociales refleja que el 75% de los padres de familia se dedican a las labores relacionadas con la agricultura y la ganadería empleados en fincas de terratenientes de la región. Mientras que un 75% laboran como empleadas domésticas en la zona urbana. El otro 10% se dedican a la siembra de pan coger para el sostenimiento familiar, oficios barrios y trabajo informal que la zona le permiten. En cuanto al entorno familiar de los estudiantes de la institución, un 80% pertenecen a familias monoparentales. Sin embargo, se destaca la formación en valores y buenas relaciones interpersonales. En relación a la formación académica, los padres de familia manifiestan una temprana de exerción escolar para dedicarse a las actividades propias del campo. La población inmuestra se encuentra estimada en 25 alumnos de grado sexto o uno, que corresponden al 100% del universo. Cuatro administrativos que equivalen al 100% y cuatro docentes que equivalen al 11%. La institución educativa Augusto Espinosa Valderrama es el lugar donde desarrollamos nuestras labores pedagógicas y donde tenemos la oportunidad de interactuar y de retroalimentarnos a partir de las diferentes experiencias que el contexto nos presenta. Muchas gracias.